Más allá de las estrellas Y venimos hoy, venimos a entregarte nuestra adoración Como ofrenda a tu cielo Y venimos hoy, venimos a entregarte nuestra adoración Como ofrenda a tu cielo Y te damos gloria Nos vendimos ante ti Me falta emoción de amor Nos vendimos ante ti Amnestoso, poderoso, inigualdad En tu presencia nos vendimos hoy Te adoramos Más allá de las estrellas Nuestro canto escucharás Y buscamos, oh Señor Digno de adoración Y venimos hoy, venimos a entregarte nuestra adoración Como ofrenda a tus pies Y venimos hoy, venimos a entregarte nuestra adoración Como ofrenda a tus pies Y te damos gloria Y te damos gloria Nos vendimos ante ti Y te saltamos Dios de amor Nos vendimos ante ti Oh, 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 oh Que recibe nuestra adoración De nuestro, de nuestro corazón Si te damos gloria Nos rendimos ante ti Y te saltamos Dios de amor Nos rendimos ante ti Y te damos gloria Nos rendimos ante ti Y te saltamos Dios de amor Nos rendimos ante ti Recibe nuestra adoración De nuestro, de nuestro corazón Nos rendimos ante ti Gracias por ver el video Gracias por ver el video